Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy quiero que revisemos cómo es la programación de videos en nuestro canal de YouTube. Para realizar este procedimiento accedemos a Estudio, a esta opción desde donde podemos configurar nuestro canal y vamos a hacer la carga de un video. Aquí se inició la carga del video y mientras sucede esto podemos agregar información que describa el video. Vamos a dejar esto que está por defecto y vamos a concentrarnos en la programación. Para ello entonces vamos al último paso, a la visibilidad. Y desde aquí podemos indicar entonces si queremos que nuestro video una vez haya sido cargado y procesado esté público desde esta opción, esté como no listado y esto quiere decir que cualquier persona que tenga el vínculo exacto puede revisarlo. Este es el vínculo exacto o el video es privado. Y tenemos otra opción de programar. Y aquí es donde nos vamos a concentrar. Vamos a indicar la fecha en la que queremos que el video aparezca y vamos a indicar la hora. Estas opciones de hora van durante cada 15 minutos. Es decir, podemos publicar a las 12, 12.15, 12.30, 12.45 y está en formato de hora militar. Hay que tener presente que la zona horaria, es decir, la fecha y hora de publicación, va a depender de la configuración del canal. Y por último, podemos indicar si queremos que este video programado se marque como estreno. Si lo marcamos como tal, nuestros suscriptores van a conocer que el video ya está cargado en la plataforma, pero no estará disponible hasta una fecha y hora determinada. Esto le permite a los usuarios generar un recordatorio para que cuando el video esté próximo a iniciar, les llegue una notificación. Y este entonces es el procedimiento para programar videos en YouTube. No sobra indicar que hay que regresar a las otras secciones, a detalles, a la monetización y a los elementos de video para hacer que la publicación esté completa. Pero por lo pronto nos interesaba revisar la programación. En mi blog he publicado un artículo donde comento las ventajas y desventajas de programar contenidos en redes sociales. Voy a dejar el enlace a esta entrada en la descripción del video. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o inquietud que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar atento para que conversemos. Chao, chao. Chao.